por fin llegamos a final de año sin romper la promesa de no comprar más coches clásicos que hice durante las campanadas de 2019 y por qué pues esta vez no me compro un coche sino que mi amigo david de san cugat me regala un maravilloso volvo 220 de 1982 también santi nos explica que tiene de especial el coche y si no queda claro yo lo explico más adelante en el vídeo santi y que tiene de especial este coche este volvo no tiene nada de especial bueno 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 santi si tener una robusta carrocería un motor irrompible y además ser de una marca pionera en seguridad muy superiores a otros vehículos de su época y prácticamente no verse en ninguno por las calles creo que sólo por eso lo hace ya muy especial pues es consciente de que yo me hago la tonta y que no soy tonta que todas las excusas que me cuentan no dejan de ser excusas para seguir comprando coches cuál va a ser la próxima que te ha tocado en el rojón de reyes y me llamo marc y soy un enfermo de los coches una de las cosas curiosas de este volvo 220 es que lleva un motor volkswagen audi normalmente lo que llevan son motores renault lo vemos de dentro por la batería el típico azul del rojo y como podéis ver los asientos traseros es tan flamantes como los de delante me encanta eh me encanta vamos a ver qué es lo que hay en el maletero esto es lo que siempre me ha llamado más la atención madre mía si caben un montón de muertos aquí lo más gracioso el adhesivo que te explica cómo utilizar el gato qué le pasa aquí bueno que sea el plástico lo típico esos plásticos de acuerdos de aquellos así que cuesta abrir no como los americanos bueno esto casi dejarlo sin el plástico va en rojo para que no te equivoques y le pongas gasolina a ver si no sé si no sé pero bueno que es la clave aquí si quizás lo has cerrado no ahora abierto ahora está ahora abierto ahora está cerrado que va loco mira quién hay aquí el señor xavi cuantos muertos que van aquí dentro es una barbaridad luego sacamos la porquería que hay detrás y te pones dentro a ver cuántos sabemos muchas gracias por venir y dejarme esa maravilla me encantó no se ve desde aquí en un momento lo vemos pero está ahí exactamente escondido de ahí detrás de la grúa del rack os lo agradezco muchísimo pues muchas gracias caballero no a ti a vosotros adiós esto es marx garage y cada jueves hay estreno qué estás haciendo marx estoy limpiando el coche que me acaban de regalar pero ya te lo vas a llevar a casa hoy si quiero darle le hemos hecho un poquito de revisión al coche vamos a probarlo a ver qué tal como era aquello así lavaba así lavaba no de mar no me acuerdo de este refrán tuyo hombre estás muy sexy el a ver ya sabes qué que esto no va a ser un problema pues parece que se va todo no no todo no la mayoría no si cosas grande se va pero aquí tiene un problema del barniz ya lo puedo ver pero bueno que no no me importa porque está muy presentable la verdad es que el interior del coche por 175 mil kilómetros está de película el botón del overdrive tiene una radio original blaupun los indicadores súper fáciles aire acondicionado y calefacción el botón de selección aquí hay como una pequeña bandeja bastante curiosa esta bandeja y luego aquí tiene otra bandeja que se puede poner el móvil no está cuarteado en absoluto tamaño fabuloso caben bastantes cosas cierra de una manera preciosa totalmente manual y es un material como de plástico es una imitación a la piel todas las puertas el techo le pasa lo mismo no es de ropa es un material de plástico también y los asientos son de terciopelo un terciopelo azul precioso y y y y y y y ¡Gracias! En cada una de las puertas colocaron estos adhesivos de advertencia para que veamos que las puertas están abiertas, por si no nos dimos cuenta. Ahora os voy a enseñar una de las cosas que a veces puede ser un poquito molestas, que es el tema de seguridad de Volvo, que llegó a unos extremos impensables. Pones la llave y ya te está señalando aquí que te tienes que poner los cinturones. Ok, ponemos el punto muerto, lo encendemos, sigue la alarma de los cinturones y esto es súper molesto. Así que ponemos el cinturón y lo curioso es que en un coche de casi 40 años lo pones y el sensor va fabuloso. Si aquí ahora ponemos peso, como que hay un pasajero, ¿lo veis? Pongo el brazo aquí en el asiento, hay el sensor que te está indicando otra vez que hay alguien de pasajero que no lleva el cinturón. Y no para, y no para. Esto es una de las cosas que hace gracia. Que tienes el coche en marcha y sales de él con el coche en marcha, se oye este ruido. Te está diciendo que la puerta está abierta, esto es un peligro. Y hasta aquí es todo amigos, el próximo jueves un poquito más. Mi nombre es Marc y soy coleccionista de coches clásicos. Y estos son en los parkings de Barcelona, me estás diciendo. Sí, en los parkings de Barcelona. Que cada vez que vas encuentras cosas. Hay reliquias a punta pala, a punta pala. Quizás cuando termine esto de la pandemia, un día tú y yo nos vamos a perdernos en parkings de Barcelona, ¿qué te parece? De buscadores de Barcelona. ¿Te apuntarías con nosotros, tú que ya los conoces? Y tanto, y tanto. Pues vale, pues entonces le llamamos y quedamos para ir a ver los parkings. Yo iré haciendo la ruta e iré apuntando. Vale, vale. Y un día cuando llegue, nosotros tengamos que llevar la mascarilla, pues a partir de aquí, los cuatro en un coche. Pues ya está, yo me apunto, yo me apunto, soy el primero. Visita turística en parkings de Barcelona. Oye, si hay algún suscriptor que tenga ganas de venir con nosotros, que nos lo diga, haremos una lista y quedamos ya en algún sitio y vamos todos caminando por Barcelona y entrando a parkings. ¿Qué os parece? Exactamente. Eso sería fantástico, pero los coches me los quedo yo, ¿eh? Bueno, bueno, ya hablaremos, ¿eh? Y si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte y darle a la campana. Dale al me gusta y comenta. Ah, y también estoy en Instagram como TheRealMarxGarage y en mi grupo de Facebook. Yo de vosotros lo haría sin dudar. Sí, sí, cochazo, vamos, cochazo, tiene un montón de cosas especiales, ¿qué tiene de especial? Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte y hasta hoy es todo, amigos.